La fila era interminable, cientos de estudiantes de la región universitaria del oeste esperaban este viernes por fin lograr matricularse y es que el próximo lunes 16 inician clases algunos inclusive denunciaron que días atrás intentaron sin éxito matricularse Estoy desde las 7 de la mañana aquí y no ha avanzado la fila para nada así que no sé en realidad qué, escuché por ahí los comentarios en los pasillos pero en realidad no ha venido ningún personal del centro regional a decirnos qué fue lo que pasó Me conta porque venimos ayer en la tarde y no conseguimos la matrícula y hay otras personas que salieron a las 12 de la noche No se pudo matricular No se pudo matricular, hoy están en la fila según una lista que tienen adelante TVN Noticias conversó con el director de la sede regional quien aseguró que ya el problema está arreglado y que todos los interesados se lograrían matricular El sistema de matrícula nuestro es vía web pero como son tantos estudiantes hay una cantidad que logra matricularse fuera de la universidad que es lo que deben hacer, pero hay problemas por ejemplo Unos 3.500 alumnos iniciarán clases este lunes 16 según el calendario universitario perteneciente a este 2015 Rolando Aponte, TVN Noticias